Hola, buenas. Soy Marc de Alexis Tech Blog. Hoy me gustaría enseñaros el Nokia E5, el smartphone de la serie business del fabricante finlandés. La caja, una caja de cartón azul, consistente. Un reverso en el que tenemos una serie de texto y unas características técnicas, unas eficiencias técnicas principales aquí abajo del todo. Pantalla de 2,4 pulgadas, 5 megapíxeles de cámara, conectividad a Bluetooth, a GPS y Wi-Fi, por ejemplo. El interior del paquete, pues bueno, tenemos el dispositivo, tenemos aquí transformador de corriente. Vamos a retirar el dispositivo. Y justo debajo, pues tendremos una batería de 1200 mAh. Tenemos un headset, unos auriculares de botón. Suenan bien, aunque en el exterior debemos ajustar el volumen al máximo. Un cable micro USB de solo 20 centímetros. Tenemos una guía de Ovi Maps. Y, como no, un manual de instrucciones. El dispositivo viene con una tarjeta micro SD de 2 GB. Y aquí lo tenemos. Un smartphone que se caracteriza, pues bueno, por lo que podéis ver, un teclado QWERTY completo. Con unas teclas simétricas. Trataremos un poquito en acostumbrarnos al tamaño de las letras. Sobre todo si venimos de otros dispositivos con teclado QWERTY. Más apaisado y más ancho. Es importante mantener los dedos pulgares lo más perpendicular posible al teclado para ajustar bien en el momento de pulsar las teclas. Así que no nos equivoquemos. El dispositivo está hecho en base a plástico. Excepto la zona posterior, en aluminio. Si nos fijamos en el perfil, pues bueno, observamos que tan solo tenemos la tecla de volumen. Las teclas de volumen, que por cierto, van duras. Hay que pulsar fuerte. Tenemos dos pestillos aquí para retirar la carcasa. Aquí tenemos el micro. Y las conexiones las tenemos arriba del todo. Tenemos la conexión para el cargador, la conectividad para los auriculares de 3,5 y una tapeta que nos llevará al micro USB. El dispositivo está bien acabado. Tiene una buena relación de peso. No es excesivamente grueso. Y la verdad es que cabe bien en la mano. Los bordes son redondeados. Tenemos las teclas típicas de llamada y tenemos dos teclas. Si pulsamos sobre esta repetidamente, unos segundos, accederemos a un submenú para ver las aplicaciones o negar sobre las aplicaciones que tenemos abiertas. Si pulsamos sobre esta tecla con un dibujo de un sobre, de forma repetida, accederemos directamente a la redacción de un correo electrónico. Si tan solo pulsamos, iremos directamente a los buzones de correo. La pantalla es de 2,36 pulgadas. No es táctil. Es una pantalla que guarda una buena luminosidad. Se ven bien los textos, sobre todo el correo electrónico, que es una parte fundamental de este dispositivo. En cuanto a la parte posterior, podemos observar la gran zona en la que está insertado el objetivo de cámara, de una cámara de 5 megapíxeles y un flash tipo LED. Aquí tenemos el altavoz externo, que emite un sonido muy fuerte en las llamadas. La verdad es que se agradece. Y la radio suena muy alta también. Eso también agradeceremos bastante. ¿Cómo retiramos la tapeta posterior? Es muy sencillo. Tan solo tenemos que pulsar aquí, pulsar aquí y ya está. Accedemos a la zona de la SIM y de la tarjeta microSD. El dispositivo rinde muy bien. La verdad me ha dejado muy satisfecho en las pruebas. El correo electrónico genial, sin ningún problema. La verdad es que he configurado una cuenta de Gmail que funciona en tiempo real. Y la cuenta de Hotmail que la he configurado para que se sincronizará automáticamente cada media hora. La batería de 1200 mAh que lleva el dispositivo, pues bueno, con correo electrónico y alguna que otra llamada. Y escuchar música, pues bueno, me ha dado una autonomía de dos días, de dos jornadas, con el teléfono apagado por la noche. Si queréis más detalles podéis ir a mi blog, a visualescrita.wordpress.com Y tendréis un análisis detallado de todas las funciones, de cómo funciona la cámara, de cómo va el vídeo, comportamiento en correo, etc. La cámara hace buenas fotos. La verdad es que con buenas condiciones de luz funciona muy bien. También, en cuanto al vídeo, pues bueno, no es ninguna maravilla tampoco, pero codifica los archivos en MP4. Es un dispositivo business, pero la verdad es que en el apartado multimedia, sobre todo en la reproducción de música, si tenemos unos auriculares buenos, la verdad es que quedaremos muy satisfechos. Una de las cosas importantes del Nokia 5 es el software. Tenemos Quick Office para no solo leer documentos, sino además para poder realizar documentos nuevos, Word y Excel. Pero una de las cosas que debemos destacar es Obimaps. El software Obimaps para la navegación, tanto si andamos por la calle como si vamos en coche. Funciona muy bien, es preciso, la verdad es que es como un software de navegación cualquiera. Vale la pena probarlo y la verdad es que quedaréis satisfechos para orientaros no solo en carreteras, sino en ciudad. El Nokia 5 además tiene conectividad Bluetooth, tiene conectividad Wi-Fi, podemos hacer Tethering con él. Lo he probado en un ordenador con Windows, en Mac no he conseguido que funcionara, pero la verdad es que podemos compartir el servicio de datos y la tarifa plana de Internet del dispositivo con cualquier PC. Que no me olvide, la tecla central es luminosa cuando recibimos llamadas perdidas y tenemos mensajes o correos, la verdad es que la tecla central se ilumina de forma parpadeante, intermitente. ¿Qué más puedo decir del terminal? Es un dispositivo completo, la verdad es que cumple muy bien sus funciones y bueno, considero que es una buena compra y un dispositivo enfocado al business, pero además a más es un terminal que utilizaremos en nuestra vida privada en ocio sin ningún tipo de problemas. El sistema operativo, para que no se me olvide, es un sistema operativo Symbian S60 3ª edición. Si queréis más detalles sobre el Nokia 5, tan solo tenéis que pasaros por mi blog por mi blog y tendréis imágenes de muestra, un test de batería y más detalles sobre él. Muchas gracias y espero que os haya servido el vídeo. Hasta luego.